Estamos aquí desde el nuevo set de televisión del candidato Alfredo Velda. ¿Cuál es tu nombre? Pedro Flaco Cara Larga. Pedro Flaco Cara Larga. Una pregunta. ¿Quién tiene la culpa de la crisis de la electricidad? Hermano, le voy a ser franco en electricidad. Ese es un problema que viene hace años. Mira, cuando estaba Noriega, en los tiempos de la invas... Antes de la invas... Por allá... ¿Me entiendes? Bueno, de esos tiempos viene este problema cargado. Te voy a explicar por qué, porque vallano lo cogían para infiltrar cosas y guardar vainas. Entonces, el río tiene una fuente subterránea. ¿Me entiendes? Entonces, allá abajo, como ya no hay nada encaletao, el agua se fue para allá. Y ya... ¿Qué pasó? No, es decir, la teoría conspiratoria siempre hay. Siempre hay alguien que mantiene una teoría conspiratoria sobre por qué sucede algo. Y lo que pasa es que... Mire, si yo me pongo a explicarles que después, entonces, mire, ya cogió el otro lado allá, y hizo otro caleto. ¿Me entiendes? Progresivamente, los países y los presidentes de este país, en este mismo país, en el país, la gente se ha puesto encaletado de la tierra. Y eso es lo que tiene la erosión. San Miguelito se está cayendo. Hay 32 personas en Likra, en el semáforo de la tumba muerto. ¿Me entiendes? Por la calor, la calor. Acá vamos a descubrir por qué le dicen perro loco. Flaco. Ah, ¿loco o flaco? Perro flaco. Ah, bueno, yo creo que está un poco loco el perro, antes que el flaco. Es que lo que pasa es que mi nombre artístico en inglés es Slim Dog. ¿Me entiendes? ¿O no me entiendes? No, está clarito. Y ahora sí, no hay duda sobre eso. Y yo soy artista de Splenda Record. Ajá, y yo tengo la canción del Metrobús, que viene en contra de todo lo que pasa ahorita mismo con Los Diablos Rojos. ¿Sí me entiendes? ¿O no me entiendes? Ajá. Por eso les voy a decir un parte de la canción, para que la gente oiga lo que está pasando en el bus. ¿Cierto o falso, Nano? ¿Cierto? Sí, sí, sí. ¿Saben qué pasa? Vende la cuña. Esta es la cuña de la presidenta. Oye, lo que pasa, espérate. En la calle todo el mundo está cabreado, porque el Metrobús siempre viene abarrotado. Bucos de mujeres con sus hijos se han mojado, y el pueblo se encuentra bien ponchado. Escucha bien, y Martinelli dice que todo anda cool, pero el Metrobús siempre viene bien full. Bucos Diablos Rojos ahora van para la taul, pero los bachos, con la bota no quedó cool. Dale un pis ahí, dale un pis ahí. Vamos a darle un pis ahí. Trabajando para la comunidad del Belta. ¿Cómo es? Belta. Belda TV. ¿Qué significan los colores del Belda TV? Nosotros usamos el verde, que es el color del ecologismo, y el gatito rojo. Cuando quedamos rojos. Red Ice. Red Ice. Esa es la propuesta de campaña. No, los dientes no locos. Los dientes no locos, suaves. No, no, esto es para cuando voy a la noche salir. Gracias pego flaco. Ok. Beleza. Pásame 10 palos, venga, venga. No hay. Te lo dejo. El fondo me lo traje, pero al final te lo va a dar. ¿El fondo de qué? Problemita. No yo lo hago. Pero yo lo hago como 90.